Segunda carta del apóstol Pedro El peligro de las herejías, conocerlas para vencerlas Continuamos con nuestra iglesia diocesana en esta serie de Dabar La palabra más cerca de ti Hoy continuamos con la obra del apóstol Pedro en esta segunda epístola que escribe Una carta muy vigente entre nosotros Y yo diría en cada una de las épocas por el tema que maneja El tema que maneja el apóstol Pedro es el peligro de las herejías Que estaban presentes en ese siglo I Y que siglo tras siglo se van renovando y se van transformando Herejía como tal es una expresión de la lengua griega Que significa una opinión escogida Pero que más adelante esa herejía se va a transformar en la negación de la verdad De cualquier tipo de verdad En el caso nuestro de verdades de fe Aquí valdría la pena que como buenos cristianos tuviéramos el lenguaje claro Herejía es el error en una verdad de fe Apostasía es renegar de toda la fe Y el sisma es la división que se crea en la iglesia En virtud de una herejía en la cual el hereje se empecinó y no quiso cambiar Entonces crea división es lo que significa sisma Son tres expresiones en el marco de este tema Herejía, una falsa verdad de fe Apostasía, renegar de toda la fe Y sisma crear división El apóstol Pedro en esta segunda carta Pues nos va a poner en alerta en torno a las herejías de su época Que siguen teniendo vigencia entre nosotros hoy Él deja de manifiesto algunos errores en la fe Y aunque van cambiando los nombres Siguen siendo las mismas realidades Que distorsionan el mensaje auténtico Por eso él se muestra siempre preocupado Por la herejía como tal Pero también por los falsos maestros Que con elocuencia, con artimañas, con expresiones extrañas Terminan por envolver y convencer Y ahora dice Pedro, hay que prender las alertas Para descubrir quienes son los falsos maestros entre nosotros Y fue como su interés último Algunos lo entienden como una especie de testamento espiritual Hacer esa advertencia frente a los falsos maestros ¿Cómo sé yo que un maestro es falso? Pues porque necesariamente tengo que profundizar En el conocimiento de la verdad Por eso uno no puede criticar una realidad que no conoce Por eso yo conozco la herejía, conozco el error Pero también conozco mi doctrina Por eso puedo iluminar y argumentar Por qué ese es un error Y por qué no es válido en mi tradición Pero a veces escuchamos el nombre del error El nombre de la herejía Y nos vamos contra ella sin saber de qué trata Y terminamos pecando por ignorantes Por eso esa expresión de conocimiento Aparece 16 veces en esta segunda carta Tal vez porque esa gnosis, ese conocimiento De las realidades divinas Tiene que ser un esfuerzo constante y permanente Que se adquiere ciertamente con la intimidad con Dios Se adquiere con la formación en la fe Con el estudio de la sana doctrina Es una invitación que hoy nos está haciendo la iglesia a todos A los sacerdotes, religiosos y laicos Renovar, actualizar, profundizar en la doctrina Para poder dar razón de nuestra fe Antiguamente algunos creían en lo que llamaban La fe del carbonero Y le decían a uno ¿Usted por qué cree en Dios? Y la respuesta era porque sí Uno con ese porque sí Hoy por hoy ya no convence a nadie El Papa San Juan Pablo II Nos dejó un testamento hermosísimo En el catecismo de la iglesia católica Que tendría que ser el libro de cabecera De todo buen cristiano Porque está todo lo que un cristiano debe saber Pero además de eso está Cómo argumentar esas verdades de fe Recorriendo los mandamientos Recorriendo los sacramentos Recorriendo la vida moral Y ahí está todo Los fundamentos de la escritura De la tradición de la iglesia De los santos padres Está ahí en el catecismo Ese tendría que ser un libro consultado por nosotros En forma permanente Ese es el conocimiento Para poder discernir en el mundo de hoy Qué puede convertirse en herejía En error de fe Qué puede distorsionar el mensaje auténtico En torno al autor Pues no hay ninguna duda Que fue el apóstol Pedro Él menciona algunos tips Que nos hacen pensar en él Pero tal vez el más claro Está en el capítulo primero Donde dice Clama ahora El que fue testigo De la transfiguración Recuerden que la transfiguración Jesús escogió a tres Pedro, Santiago y Juan Los hizo testigos de cosas Que los otros nueve no conocieron Como la transfiguración O la angonía En el monte Getsemaní Usa el apóstol Pedro En esta segunda carta Y también en la primera Un vocabulario muy particular Habla por ejemplo De la doctrina del nuevo nacimiento Una doctrina que la iglesia Ha retomado para el sacramento Del bautismo Que estamos todos llamados A recuperar Gran parte del mundo celebra El día de su nacimiento biológico Un buen cristiano Como ustedes Tendría que celebrar también El día de su nacimiento espiritual El día del bautismo Él les deja eso como tarea Pregunten o miren en sus partidas Que día del año fue bautizado usted Y celebre ese día Con la Eucaristía Estando en gracia de Dios Comulgando Porque es el nuevo nacimiento Para el primer nacimiento Los padres Tienen todo listo La pañalera El seguro social al día Estar atentos al momento A veces para el nacimiento espiritual No es tanto Y la iglesia les pide una preparación Y muchos papás y padrinos Se ponen bravos Y no es así Ese segundo nacimiento Es tan importante Como el nacimiento biológico Tal vez más importante Porque ese nacimiento espiritual Será para siempre La vida no será para siempre Esta segunda carta Como la primera Habla de la naturaleza del demonio Los ángeles caídos Que es una doctrina Que la profesamos en el credo Y que también es necesario Que lo tengamos claro El origen del demonio Cuando Dios crea Los seres angelicales Antes de la creación del mundo Se dio esta rebelión De Lucifer Que se rebeló contra Dios Porque son seres con voluntad Y arrastró gran parte De la jerarquía Y se fue con él Y allá en la primera carta En el capítulo tercero Y en esta segunda carta En el capítulo segundo Habla de los ángeles Que pecaron contra el Señor Y que él tiene ahora en prisión La naturaleza del maligno Habla también Ahí en la primera carta Del descenso de Jesús A los infiernos Que está también En la profesión De fe del credo Descendió a los infiernos A anunciar el evangelio A aquellos Que murieron Sin conocer El evento del Mesías Y también en esa segunda carta Nos invita A vivir Como cristianos Parece una frase Muy repetitiva Pero a veces No comprendemos El contenido Una cosa es ser cristianos Porque profesamos la fe Y otra cosa Es vivir a lo cristiano Tal vez lo que más Nos critica el mundo Es que somos buenos Para repetir de memoria Y para rezar Pero muy malos Para la vivencia Y por eso Es la vida cristiana La predicación Que el mundo No puede refutar Porque un cristiano Que vive Como tiene que vivir Es suficiente Predicación Para convertir a otros El lugar En la cual Se escribió Esta segunda carta También fue En la ciudad de Roma La sede Donde estuvo Pedro En sus últimos años Incluso allí Es martirizado Más o menos Hacia el año 67 y 68 Después de Cristo Después de esta De escribir esta carta Pues Pablo El apóstol Pedro Es condenado A morir Y fue condenado Bajo este argumento Si quiere tanto Y ama tanto Al crucificado Pues que muera Como murió él Y fue condenado A morir crucificado Él Hizo su última Petición Antes de morir Dijo No merezco morir Tal cual Como murió mi señor Y por eso Lo crucificaron Pero con la cabeza Hacia abajo Por eso a veces Alguna iconografía O imágenes Del apóstol Pedro Aparece con la cruz Bocabajo No es porque sea La cruz satánica Sino evocando Como fue su martirio Con la cabeza Hacia abajo ¿A quién le escribe El apóstol Pedro Esta segunda carta? Igual que la primera A aquellos extranjeros Que estaban en dispersión Sobre todo En la zona de Ponto Galacia Capadocia Y hacia menor O sea que es una carta Amplia Para los cristianos De la época Siguen insistiendo En la forma De advertir Frente a los falsos maestros Y dar argumentos Para vencerlos Es una especie De apologética Original Que tuvo mucha fuerza En la iglesia Hasta hace algunos años Él escribe Con ese propósito Exponer Que hay falsos maestros Atacarlos Y derrotarlos ¿Cómo se ataca? No con groserías O insultos Sino Con doctrinas Y argumentos serios Y eso Podrá derrotarlos Pero si yo no tengo Argumentos serios Ni tengo sana doctrina En la mente Y en el corazón Pues me vuelven Con tres ideas raras Y nos las vamos tragando Sin ninguna Sin ningún discernimiento Por eso Algunos resumen Esta carta Del apóstol Pedro En cuatro bloques Todos centrados En el conocimiento La primera parte Del capítulo primero Conozcan la salvación Un conocimiento interesante ¿Cómo hago yo para salvarme? La primera parte Del capítulo primero La segunda parte De ese capítulo primero Conozcan la escritura Que es fuente Del conocimiento Para el creyente Hay muchos De nuestros católicos Que están aquí En el diócesis de Armenia Cumpliendo este reto Que la animación bíblica De la pastoral Les ha propuesto De leer la Biblia En el marco De todo un año Con disciplina Con esfuerzo Se le manda todos los días Los textos que corresponden Y van avanzando Porque conociendo la escritura Pasando la escritura Por la mente Y por la voz Y por el corazón Y la oración Pues esa escritura Nos va transformando Tercero La primera El capítulo segundo Dice Conozcan sus adversarios Yo no puedo atacar O defenderme De alguien que no conozco A veces nosotros Igualamos por ejemplo Todas las iglesias protestantes Pensando que todos Atacan a la Virgen Y tal vez no Y a veces pecamos Por ignorantes Porque les achacamos Errores de fe Que esa secta no tiene Y por eso Hay que conocer muy bien Al adversario Para poder hacerle frente Y el capítulo tercero Habla del conocimiento De las profecías La certeza De la segunda venida Del Señor Las promesas Del Señor En este texto Del apóstol Pedro Habla también De un tema Que es vigente Y es No perder de vista El origen sagrado De las escrituras El hecho De la inspiración Que me sonaba En el capítulo primero Y hace esta advertencia Me voy a permitir Leer estos dos versículos Primera de Pedro Capítulo 1 20 al 21 Sépanlo bien Ninguna escritura Puede ser interpretada Por cuenta propia Pues ninguna profecía Ha venido Por iniciativa humana Sino que los hombres De Dios Han hablado Movidos Por el Espíritu Santo Esos dos versículos Son importantes El final del capítulo primero La escritura No se interpreta Como a mí se me ocurre Es el organismo De la iglesia Que llamamos El magisterio Que nos dice Cómo se interpreta La escritura Y lo hace a través De los pastores Autorizados El obispo Y los sacerdotes Por eso no hay Interpretación libre En el cristianismo En la iglesia católica En otras iglesias cristianas Tal vez lo practican Nosotros no Haciendo eco a este versículo Por eso ninguna profecía Uno se la puede atribuir Como propia Ha sido inspirada Por el Espíritu Dice el texto Ese carácter de inspiración Que ya hay testimonio Bíblico de eso Y también en la carta De Pablo A Timoteo Es necesario Que no la perdamos de vista Es Dios mismo Que nos habla En las escrituras Porque el Espíritu Está allí presente Quisiera terminar Con esa alusión Que hace el apóstol En su carta Capítulo 3 Versículo 8 Un poco cómo Maneja Dios el tiempo Para el Señor Un día Son como mil años Y mil años Como un día Es un tiempo Diferente al nuestro A veces pensamos Que Dios Tarda mucho En escucharme Pero es el tiempo De Dios A veces el tiempo De nuestra purificación No serán años y años Serán un instante Porque el tiempo De Dios es diferente Cuando uno aprende eso Pierde la prisa Pierde el afán Y se dedica a vivir El momento presente Y que Dios En su tiempo Lleve adelante Su obra de salvación Una invitación Para que iluminados Por esta segunda carta Del apóstol Pedro Estemos todos atentos Para discernir Muy bien Donde estamos Bebiendo nuestra doctrina Tenemos muchos medios Y nos bombardean Con videos Con mensajes Que parecen espirituales Y parecen de Dios Pero hay que ponerlos En remojo Hay que dicen Y si vienen O no del Señor Si son de sana doctrina O no Porque eso Vamos tragando de todo Y comenzamos también A escupirlo todo Y terminamos haciendo Mucho mal Les voy a poner Un ejemplo muy sencillo Que está cogiendo fuerza Tristemente En el agudo De nuestros católicos Es típico De la mentalidad protestante Hacer oraciones Ordenándole a Dios Con esta expresión Hoy declaro Que tendré salud Y prosperidad Es decir Yo le ordeno a Dios Que me dé salud Y prosperidad Y así uno Nos relaciona con Dios Yo no soy nadie Para ordenarle a Dios Es al contrario Yo cumplo Las órdenes de Dios ¿Cómo reza Un buen cristiano? Expone a Dios Su necesidad Y se somete A su voluntad Si es tu voluntad Señor Si es para mi bien Y para mi crecimiento Ayúdame con esto Concédeme esto Sácame de esto Así se le ora al Señor Y así Como ese ejemplo Muchas otras cosas Van invadiendo Nuestra doctrina Por eso es necesario Conocer muy bien En que creemos Nuestras verdades de fe Les digo eso Como tarea Si no lo tienen Compren el catecímico Y comienzan a ojearlo A subrayar Tiene un índice Muy bueno sobre temas Cuando necesitan Un tema interesante Para fundamentar Allí lo encuentran Y tendrán fundamento bíblico Fundamento de los padres De la iglesia Y fundamento De la doctrina De la iglesia Para que vayamos A la fija No hay nada mejor Que escuchar A un cristiano Que tenga argumentos Para creer Y no aquellos Y no aquellos Con una simple piedad Al mundo de hoy Al mundo de hoy No hay nada más No hay nada más No hay nada más